¡Es una insistencia! ¡Es una esencia! ¡Eta en fósil botonista y un스트 día baño! ¡Es una esencia! ¡Es una esencia! ¡Es una esencia! ¡Va una lejisa totaliza en Panamá! ¡Es una esencia! ¡Es una esencia! Cuando encontramos la prececha, de las cerdas saliendo sin duda, de las tores nos puse en el lugar. Estamos bolitas, no hay caritas más, pero la cerdita no se aguanta. Estamos bolitas, hay que arreglar, de las cositas, con mi mochita. Estamos bolitas, no hay caritas más, pero la cerdita no se aguanta. Estamos bolitas, hay que arreglar, de las cositas, con mi mochita. ¡Vamos bolitas, no hay caritas más, pero la cerdita no se aguanta. ¡Vamos bolitas, no hay caritas más, pero la cerdita no se aguanta. ¿Qué es lo que hicieron? ¡Vamos bolitas, no hay caritas más, pero la cerdita no se aguanta. En el centro de Antigua, de las santas, con mi mochita. ¡Gracias! ¡Gracias!